Lo llevamos en nuestra sangre, porque el talento nace y no se hace. Si o no, Joan Bonifacio Damián, que suene ese clarinete. Es el soporte de la productora audiovisual, Hatun Bawai. Ahora, con la orquesta folclórica Super Reales del Perú. ¡Ajajaja! 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 Caminando siempre por la senda del triunfo, los hermanos Bonifacio Damián, Eduardo, Joan, Saskia. ¡Qué bonito bailan! ¡Ajajaja! 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 Esta es tu inspiración Joan Bonifacio Tamián Sigue el legado de tu padre Sigue el legado de tu padre